¿Qué es el curso de Ciencia del Saber? ¿Cómo se hace? Primero trazamos una línea, una circunferencia, después otra y tendríamos cuatro ángulos. ¿Después? Después... ¿Hay que pintarlo? No. ¿No? Marcamos con el compás cuánto queremos que sea la circunferencia. Queda muy bonito eso, ¿no? ¿Trabajo bonito? Bueno, recién le explicó cómo se hace. ¿Para qué sirve? ¿Para relajamiento? Para relajamiento. ¿Eso relaja cuando lo haces o cuando lo haces? Cuando lo pintás. Cuando lo pintás. Bueno, ¿van a ser ustedes más para su casa? Sí. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo es su nombre? Tiago Isaias, te dejo. Santiago Fernando. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Nosotros fuimos a una obra de teatro que se llamaba Madre Tierra y nosotros se nos ocurrió hacer lápices ecológicos con papel, minas y plasticolas. Y así para cuidar la madre tierra porque si no cuando se hacía se talaban muchos árboles. En un año salían con 82.000 árboles y se hacían 170.000 lápices. O sea, lo que han hecho ustedes es un lápiz que no tiene madera. Sí. Y los materiales son un periódico, cualquier cosa, un papel y plasticola y una, ¿cómo se llama? Una mina. Una mina, un grafito, grafito. Y a eso también necesitamos regla y mojar un poquito la plasticola y meter y hacerlo despacito. Bueno, ¿anda bien el lápiz? ¿Lo probaron? Sí, anda bien, pero nosotros lo dejamos secar dos días porque si no... Pero en el video que vimos nosotros decía que lo dejáramos secar dos horas. Pero al día siguiente la señora Belén los trajo y estaba húmedo todavía. Y por eso a nosotros se nos ocurrió dejarlo dos días. Y escriba bien. ¿Anda bien? Sí. ¿Van a hacer para que tenga el colegio? Sí, mire, venga. A ver. Y así hacerlo rápido. Así, nosotros los hicimos con papel. Sí. Después los descoramos, los pintamos y no se podía ponerle mucho... No se podía cargar mucho porque si no, no se podía sacar punta. Bueno, ¿cuánta cantidad hicieron en secuelas? Nosotros hicimos 20 con nuestros compañeros en el curso. Somos 20. Acá están unos 20 lápices en la mesa. ¿Y para sacar punta? Nosotros usamos el sacapunta o una trincheta. A mí me pasó que iba girando muy rápido y un amigo me dijo, está muy afuera la mina, ¿viste? Y yo la empujaba y se quebró. Bueno, gracias chicos.